¡Y qué pasa chavalería! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de el Modo Carrera Trotamundos y continuamos con el Benfica, un episodio más. Estamos hoy en octubre y hoy, bueno, pues vamos a meternos ya un poquito aquí en la Champions, en la fase final, ¿no? Tuvimos ya la primera parte, la primera vuelta, una primera vuelta que, bueno, dejó las cosas complicadas, dejó las cosas bastante complicadas para esta segunda. Tenemos que remontar a Sevilla, al Liverpool no, evidentemente, pero sí tenemos que remontar a Sevilla, tenemos que ganar a Sevilla en el Pizjuán si queremos tener la posibilidad de estar en octavos. Veremos si es posible o no. Además de eso, tenemos una Liga Nodos en la que tenemos partidos hoy importantes, el Porto, el Vitoria de Guimaraes, a vista ya un rival un poco de nivel inferior. Y comenzamos contra el Porto, que ahora mismo es líder, que ha ganado seis partidos, ha empatado uno, nosotros hemos ganado seis y hemos perdido uno. Vamos a por ello. ¿Conseguiréis acabar con la mala racha, la falta de regularidad? Bueno, falta de regularidad realmente no estamos teniendo, hemos ganado todos los partidos de Liga a menos uno. Y, bueno, en Champions puede ser lo que es. Tenemos los rivales que tenemos y la dificultad que tenemos. ¿El equipo ha tenido problemas? ¿Has conseguido encontrar la causa? No, creo que el equipo está... está bien, creo que el equipo está bien, mejor de lo que se dice. Tenemos ahora un partido contra el Porto que puede demostrar eso y que nos puede dejar como... como nada. Iba a decir como líderes, no. No, realmente no, porque Sporting y... el Sporting de Portugal y el Sporting de Obrada tienen también 18 puntos. Así que aunque gane, no voy a ser líder en solitario, pero sí podría ser co-líder. Bueno, Porto-Benfica en 2-4 y ganamos 1-4. Y ganamos 1-4 al Porto, madre mía. Con Sergio Ramos, con Florentino, con Adú, con Félix. Con todos ahí 1-4, co-líder al Porto. Y co-líderes, al menos co-líderes. Eso como mínimo. No sé si primeros, porque hemos mejorado la diferencia de goles. Pues sí, en este momento primeros. A falta que juegue el Sporting de Obrada. Pues bien, la verdad, una buena jornada. Victoria frente al Porto. Y todos contentos, claro que sí. Jugador aquí para entrenar, ya. De hecho, me ha llegado a 80. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser el siguiente? Tiago Almada aparece por ahí. Yaló. Tomiyasu. Venga, Tomiyasu. Tomiyasu, venga, Tomiyasu. Que entrene Tomiyasu. Tomiyasu, Lozhek, sube 77. Bien. Pues vámonos al siguiente partido, ¿vale? El siguiente objetivo es el Portimonense, si no me equivoco. Y es como locales. La cosa es que después de este partido, esta victoria de Guimaraes, en un partido de visitantes, justo antes de volver a enfrentarnos al Anderlecht. ¿Debería jugar contra el Vitoria de Guimaraes? Si juego contra el Vitoria de Guimaraes, puedo poner aquí a los suplentes y jugar con los... Puedo poner aquí a los titulares, perdón, y jugar con los suplentes. Y así los titulares llegarían bien al partido contra el Anderlecht. Va a ser esa la idea. Esa es la idea. Veamos cómo funciona. Benfica portimonense. 5-0, madre mía, pero que no se está pasando ahora. De repente, Rhys James. Ahora hay que marcar Piqué y nos ramos. Hatsomodoy y McAllister, doblete. También lesión de Joao Félix, ¿eh? Eso ya me gusta bastante menos. Eso ya me gusta bastante menos. Y ojo porque ya con toda la jornada de disputas, todos los equipos con los mismos partidos, 24 puntos. El Porto, después de perder contra nosotros, se ha caído y se queda ya a 5. Vale. Vale. Estamos empatados con el Sporting de Portugal, si no me equivoco. Y dos por encima del Sporting de Braga. Joao Félix, nueve días fuera. Y hay exactamente seis hasta el partido contra el Anderlecht. Creo que no va a llegar. Creo que no va a llegar. Y es importante que llegue. Joao Félix es, claramente, diferencial. A ver cómo solucionamos este contratiempo. Aquí, madre mía, los jugadores que me he traído aquí de Argentina, ¿no? Bastante lamentables. Esto lo voy a fichar de momento porque creo que tengo dinero, pero... Lujito. Este, Juan Marcos, lo siento, rechazar jugador. ¿Qué pasa? ¿Ya no tengo presupuesto? Hostias. Hostias, pues... El español siempre trae buenos jugadores. Pues no tengo... No tengo presupuesto. Son jugadores de momento, no los pierdo, pero... De aquí no voy a quitar a ninguno. ¿De dónde saco yo el presupuesto? Estamos en octubre todavía. Es que estamos en octubre. Es que aunque venga jugadores, el dinero no llega hasta enero. Estamos en octubre. Claro, el tema está complicado, ¿eh? Está complicado. ¿Jugadores del pillado tengo para vender o algo? No, no, no sé. No sé si tengo... No, no tengo ninguno para vender. ¿Podría empezar a subir jugadores para venderlos? ¿Cómo está eso? Eso podría ser una solución, ¿no? Claro, también te digo. ¿Todos los que hay aquí ahora son buenos o qué? De momento, sí. Bueno, ya irán saliendo jugadores malos y ya los subiré para venderlos. De todas formas, hasta enero no me va a llegar el dinero. Así que... De poco me va a servir. Vale, pues sin más, vamos a ver el partido. Joan Félix está... Joan Félix está bastante recuperado, ¿eh? Joan Félix está bastante recuperado. Joan Félix va a llegar al partido contra el Anderlecht. Vale, vamos contra el Vitoria de Guimaraes. Enfrentarnos a este equipo. En el estad municipal. ¿Yaló? ¿Por qué está Yaló? No he cambiado de Yaló en su suplente. Ah, espérate. Sí, 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 sí. Que Tomiyasu está en el centro del campo. Vale. No he dicho nada. No he dicho nada, queridos amigos. No he dicho nada. Vamos al partido contra la Vitoria de Guimaraes. No recordaba lo de Tomiyasu en el centro del campo. Vamos al partido... Sí, eso. Vamos al partido contra la Vitoria de Guimaraes, por fin. Y a ganar a sumar tres puntos y a seguir líderes. Una jornada más. Aquí estamos en el estad municipal. Evidentemente no es el estadio de la Vitoria de Guimaraes. Y nada, pues jornada 10 de esta liga nos vamos a por la victoria. Y a seguir líderes aquí. Pues vaya regalito. Es que vaya regalito del defensa. Pues regalo del defensa para empezar y el Raul de Tomás que la revienta y marca. Pues ha habido fuera de juego Raul de Tomás, pero era otro golazo. Pues golazo del chiquiño. Ya con el Mada que entraba por Wanda, la aguanta, la deja para el chiquiño, que la revienta y hace otro. ¡Ojo! Buena jugada esta. Con uno de ahora desapareciendo desde esa banda izquierda y Raul de Tomás que en boca de gol remata y marca el 0-3. Con esto nos vamos a ir al descanso. Buen resultado de momento. Partido cómodo, tranquilo y completamente dominado por nosotros. Los espero que tengamos en la segunda parte igual, que caiga algún gol más y todos contactos. Combinación rápida. Tiago Almada que se planta en el área y Tiago Almada que hace el 0-4. ¡Ojo! Error del defensa. Error brutal del defensa. Esa trick de Raul de Tomás. 0-5. Qué bien aguantado, Tiago Almada que pone el paso de la muerte. Y no va a llegar el chiquiño, va a parar Douglas. Con esto entramos en el tiempo de descuento. Va a acabar el partido, vamos a ganar 0-5. Y bueno, la verdad es que gran partido, tío. Me ha gustado mucho un cambio que he hecho. Me he sacado Raul de Tomás, he puesto en uno a Tavares de extremo izquierdo. No lo que espero hacer. Y espérate, que es que he tenido dos o tres con uno a Tavares. Y va a entrar la última. Pues entró la última en el tiempo de descuento. Uno a Tavares es increíble de extremo. Es un extremo brutal, tío. Tiene una velocidad increíble. Tiene buen regate. Y además le pega bastante bien, tío. He tenido dos ocasiones que he salvado a los porteros muy buenas. Y en esta entrada. En esta entrada. Bien uno a Tavares como extremo. Sé que es un recurso. Creo que ya lo he utilizado alguna vez en boca. Este recurso de poner a uno a Tavares en el extremo izquierdo. Y sinceramente es algo que funciona. Es un lateral de vocación muy ofensiva. Bien, pues aquí tenemos a Raul de Tomás. Se lleva el balón a Malkasa. Lo he cambiado básicamente porque estaba muy cansado. Y he sacado a Javi Hernández de lateral izquierdo. Y es que era lo único que tenía. Es que es el único reservo que tengo. Es que no tengo más reservas en el equipo. Podría subir alguno de filial. Pero de momento tampoco hay prisa. A ver, ¿esta es una de las paradas en uno a Tavares? Sí, sí, sí. Esta es una de las paradas. Una parada... Un tiro potente, ¿eh? Un tiro potente y una parada interesante. Bueno, pues ahí veis el resultado del partido. Raul Tomás 10 de balutación. Gran partido de Raul Tomás. Brutal. Brutal. Ha aprovechado dos errores. Uno en la primera jugada. Y otro ha sido ya en la segunda parte. Y ha aprovechado dos errores de la defensa para marcar dos goles. Y el otro ha sido... El otro ha sido al final de la primera parte. Un buen remate de cabeza al centro de Tavares, precisamente. Bien, 0-6. Buen resultado. Un hat-trick. Esperaba que de Tomás marcar hoy un hat-trick. Hombre, es un jugador top. Es un jugador top y puede hacerlo. ¿Tienes algún consejo para el Vitoria Guimaraes? No están a nuestro nivel. No sé qué consejo. Una victoria cómoda con los seis goles. ¿Crees que este salace puede haber sido diferente? No. No. Diferente. Podríamos haber marcado más goles, pero sin más. De Tomás marcar hoy un hat-trick y vence... Y vence al Benfica. No, vence al Benfica no. Vence el Benfica. Podrías decir vence al Vitoria Guimaraes. Que es el rival al que hemos vencido. Está mal traducido eso. En fin. Sin más. Jetson Fernández, ¿qué pasan? ¿Quieres minutos o estás contento? Pues acabas de jugar, tío. Vienes de jugar un partido, Jetson. ¿Qué me estás contando? Vete a tu casa, anda. Vete a tu casa a reflexionar un poco sobre lo que acabas de decir. Bien. No, bien no, porque me paras para nada. Bien, ahora. Partido contra el Anderlecht. A ver. Situación que se puede dar después de este partido. Pues sinceramente, se puede convertir una situación que era muy negativa la Champions en una situación positiva. Porque podríamos quedar con 6 puntos nosotros, 4 de Sevilla, 12 de Liverpool. ¿Vale? Eso en caso de que ganemos nosotros y ganemos Liverpool. Que es, o sería lo normal, que ganase Liverpool al Sevilla. ¿Eso quiere decir algo? No, no quiere decir absolutamente nada. Pero mejor estar por delante que por detrás, como estamos ahora. Vamos a ver qué nos comentan aquí. Pero vamos a estar demostrando que está en buena forma. ¿No podríamos seguir disfrutando de él hoy? Sí, se va a jugar. La última vez marcasteis dos goles al Anderlecht. ¿Volveréis a hacerlo? Pues espero que sí. Me apare que sí. Porque si no lo hacemos, nos vamos a la Europa League de cabeza. El equipo ha tenido problemas en los últimos partidos. ¿Esos he conseguido encontrar la causa? No sé a qué problemas te refieres. No, si quiere. No, no. Si quiere, al periodista este. Por cierto, me voy a poner abajo. Al periodista este le vamos a decir. A ver. Venimos a ganar la victoria de Guimarães. Al Portimonense. Al Porto. Por cierto, estos tres últimos por la goleada. Venimos a ganar también al Anderlecht. Cuatro victorias seguidas. Venimos en cuatro victorias seguidas. Y me está diciendo que tenemos problemas en los últimos partidos. Habiendo goleado en tres de esos cuatro partidos. Pues no se van a tener los problemas. A vosotros los veis los problemas. Yo no los veo. Los veo los Champions. Pero para eso estamos aquí. Para intentar solucionar esos problemas. Ganamos al Anderlecht en la ida. Y si queremos tener alguna posibilidad de estar en octavos. Tenemos que ganar al Anderlecht en la vuelta. Anderlecht-Benfica. Partido que nos puede dejar fuera de la Champions. O que nos puede mantener vivos. O que nos puede mantener vivos. Uno, dos. Dima tapar al Anderlecht. Gabriel y Boadu. Para nuestro equipo. Clave el resultado del Sevilla. Si el Sevilla ha ganado, nos podemos olvidar. Si el Sevilla ha perdido. Que sería lo normal. Seguimos teniendo posibilidades. Y si el Sevilla ha empatado. También nos podemos olvidar. El Sevilla ha perdido. Que era lo normal. Y ahora nos quedan dos jornadas. Con un enfrentamiento directo contra el Sevilla. ¿Qué puede pasar aquí? Puede pasar que un empate no nos valga. Puede pasar que un empate contra el Sevilla no nos valga. Porque un empate mantendría una distancia entre nosotros y el Sevilla de dos puntos. Pero claro. La última jornada nosotros nos enfrentamos al Liverpool. Y el Sevilla al Anderlecht. Cierto es que el Sevilla empató con el Anderlecht. Y que podría volver a empatar. Pero. Ya nos estamos poniendo en el supuesto. De empatar nosotros contra el Sevilla. Y en la segunda. En la segunda y última jornada. Empatar. Bueno. Verder nosotros contra el Liverpool. Que eso sería lo normal. Pero que el Sevilla empatase con el Anderlecht. Una segunda vez. Y ya eso. Si que lo veo bastante más complicado. Dependemos del Sevilla. Dependemos del Sevilla. Porque creo que no vamos a ganar. No tenemos por qué perder. Pero creo que no vamos a ganar. Y si no ganamos. Dependemos del Sevilla. Es que es así de simple. Benfica-Boa Vista. Vamos a por este partido de Liga News. Es un partido que viene antes de un parón. Y que nos sirve para golear al Boa Vista. Con un doblete de Calum Hatsomodoy. Y un hat-trick de Joe Félix. Muy bien. Muy bien. Sí. Muy correcto. Y después de esto. Otra vez la tapia. Que esto ya viene después del parón. Bien. Tabar es 80. Me gusta eso. ¿Tabar es esta de titular? No. Tabar no es titular. Curioso. Será. Será titular. Es cuestión del tiempo. Es cuestión del tiempo que sea titular. Pues no sé qué jugador entrenaremos. Ahora echaré un ojo. Chiquiño. Sí. Chiquiño. Eres. Bueno. Sí. No está mal. No está mal. Chiquiño. Bueno. No está mal. No está mal. Como jugador. Ha marcado un gol en el partido de antes. Vale. Párate por aquí. Que vamos a hacer otro entreno. Y vamos a ver a quién metemos. ¿A quién ponemos por aquí? Pues me han quitado a un par de jugadores. A ver. A ver. A ver. A ver. Maxaron. Sí. Vale. Vale. Sí. Supongo. Tomiyasu está entrenando. Raro que Tomiyasu no vaya con Japón. Igual no va con Japón porque no está la selección de Japón. Me encajaría bastante esa opción. Vale. Vamos a entrenar a Tiago Almada. Que no lo tenemos entrenando a este jugador. Y este jugador es top. Tiago Almada es top. Tiene una técnica brutal. Vale. Pues con estos cinco vamos para adelante. No quedan tampoco ya muchos más jugadores por subir a 80. De titulares y suplentes. Quiero decir. Se había bogeado muchísimo. Es el grupo de la Champions. No sé si os habéis fijado. Vale. Continuamos. Continuamos ya después del parón. Y vamos directos a la Champions. Ni liga ni nada. Directos a la Champions. Y al partido que decide si nos vamos a octavos o nos vamos a Europa League. Básicamente. Este partido es. Más importante de lo que va de temporada. Y puede ser más importante en la temporada. No lo sé. Va a depender de lo que consigamos después. Si conseguimos ganar. No va a ser el partido más importante de toda la temporada. Porque tenemos octavos Champions. Si perdemos. Sí habrá sido el partido más importante de la temporada. La última vez que os enfrentaseis a Sevilla. Ganaron 2-1 en un encuentro apasionante. ¿Seréis capaces de conseguir la victoria esta vez? Se van a enterar. Yo no diría esto. Pero voy a decirlo para subir la moral. ¿Crees que hay posibilidades de que Sevilla gane el encuentro? Sí. ¿Cuál es tu reacción de haber estado de forma tan irregular? Que no veo dónde está lo irregular. Llevamos 5 victorias seguidas. ¿Y con esto? Si eso es ser irregular. Pues no sé. No sé. ¿Qué quieres que te diga? Vale. Llega el momento. Llega el momento. No lo vamos a agregar más. Si jugamos fuera. En el Pijuan. Es que eso es lo que más me jode. Tío. Esa derrota que tuvimos en casa. Esa derrota que tuvimos en casa. Puede ser clave. Puede ser decisiva. Porque de perder ahora nos podemos olvidar. Si perdemos ahora estamos en Europa League. Sevilla-Banfica. El objetivo de esta serie es ganar la Champions. Pero creo que vamos a empezar por la Europa League. ¡Oh no! ¡Oh no! Porque ganamos al Sevilla. Con gol de Gerard Piqué. Ganamos al Sevilla. En el San Tepic Juan. Y estamos... Estamos en octavos. Estamos en octavos. Estamos en octavos. Wow. ¿Quién iba a decir esto? ¿Quién iba a decir esto? Estamos en octavos de final. Actuaciones increíbles de Jago Félix. Yo no sé. Yo no sé si han marcado gol. Se ha dado una asistencia. Yo no sé partidos que se han hecho contra el Sevilla. Pero gracias. Gracias. Gracias porque... Porque estamos en octavos. Nos hemos cargado al Sevilla. Madre mía. Os juro... Os juro que yo daba por hecho que nos íbamos a la Europa League. Daba por hecho que nos íbamos a la Europa League. Pues no nos vamos a la Europa League. Se va a la Europa League el Sevilla. Y nosotros aguantamos en la Champions. Aguantamos al menos hasta octavos. Al menos hasta octavos estaremos en la UEFA Champions League. Bien. Vale. No voy a ver posibles rivales porque todavía queda una jornada. Hay algunos grupos que no están decididos. Entonces vamos a esperar. No sé si vamos a ver la última jornada hoy. Si la vemos bien. Y si no, por eso en el siguiente episodio ya veremos. Qué posibles rivales tenemos. Pero estamos en octavos. Estamos en octavos. Y eso... Sinceramente yo no lo veo a la Europa. Yo no lo veo a la Europa. Topillazos 77. Vale. Bien. O sea, está bien. Está correcto. Estamos primeros en liga. No se hemos metido en octavos. Segundos, evidentemente. Era un grupo con la Liga. Si no se hubieran metido primero. Habría sido completamente histórico. Vale. Y poco más. Hay que seguir. Hay que seguir. Tengo partido contra el Vitoria Setúbal. Y esto viene antes de enfrentarnos. Vale. Hay una semana hasta enfrentarnos al Club Deportivo Aves. Después aparece por aquí el Fambalicao. Vale. Pues yo creo que vamos a jugar con los suplentes contra el Liverpool. Total. No vamos a ser primeros. Ni podemos ser terceros ya. Así que... Qué más da. Qué más da el partido. Qué más da. Vamos a perder seguro. Titulares, suplentes. Hagamos lo que hagamos. Vamos a perder. Es el Liverpool. Es el Liverpool. Y las posibilidades de ganar el Liverpool son nulas. Nulísimas. Así que iremos con los suplentes a ese partido. Y los cintulares que se centren en la Liga. Que ahora mismo es un... Es un bonito objetivo. Que tenemos ahí. Lo que tenemos son un montón de jugadores aquí. Que lamentablemente no puedo fictar. Pero es que no... No porque no quiera. Y no porque no tengo... No tenemos dinero, tío. No tengo dinero para fictar jugadores para afiliar. Mira, pues esto era bueno. Gabriel Miranda. Una pena que se haya ido a otro equipo. Pero es que no... No puedo hacer nada. Vale. Victoria Setúbal. Vamos... 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 Titulares en principio. Sí. Hay una semana hasta el siguiente partido. Así que... Vamos para adelante. Victoria Setúbal. Benfica. Vamos a por el partido. Y Calum. Nacho Motoy que nos da una victoria por la mínima 0-1. 3 puntos más. Eso es lo que me interesa. Pero también me interesaría tener un poco más de seguridad en los resultados. Bueno, ahí veis los goleadores. Guadu lleva a Félix 8. McAllister 7. Muy lejos de Horta. Que lleva a 14. Aquí Florentino sube ya a 80. Florentino que estaba sustituyendo al lesionado Tonali. Y podemos poner a entrenar, por ejemplo, a Arce. Que creo que es uno que ha ido adelante con la selección. Creo que sí. Porque a los 3 lo tenía entrenando. Vale. ¿Diría que son estos jugadores los únicos que quedan ya por subir a 80? Sí. Efectivamente. Estos 5 jugadores que tenemos ahora mismo entrenando son los últimos 5 suplentes que quedan por subir a 80. Y eso es bueno. Eso es bueno. A partir de ahí empezaremos a entrenar. No sé si tenemos algún reserva. Creo que sí. Tenemos a Yalot y a Javi Hernández. Empezaremos a entrenar a esos 2 jugadores. Y empezaremos después. Continuaremos con los jugadores del filial. El desportivo Avis. ¿Continuará vuestra racha de victorias? Hombre, por fin he estado hablando de racha de victorias. Ha costado que empezaseis a hablar de esto. Y no de falta de regularidad. Yo no lo veía en ningún sitio la falta de regularidad. ¿Recuperaréis terreno antes de que acabe la temporada? Hemos empezado la jornada primero. Pero me os ha quedado jugando antes que yo. Así que no sé qué me estáis contando. Ah, no, no. Es que de hecho... Sigo primero. Es que esta jornada no ha empezado todavía. Pues entonces no sé qué me estáis diciendo. Y además... He pedido puntos de ventaja porque el Sporting ha perdido. La prensa. La prensa, ¿no? Lo podemos resumir en... La prensa. Pues partí contra el Desportivo Aves. Vamos a ver yo. Enfica Aves y Carlos Hacho Modoy que aparece. No, con un doblete. Ojo, ojo Hacho Modoy, ¿eh? Está empezando a animar, ¿eh? Debe estar a punto de aparecer ya por la tabla de goleadores. Bueno, pues el Liverpool. El Liverpool del club. 15 de 15. Y va a sumar 18 de 18. Pero ya a mí este partido me da absolutamente igual. Si hubiese empatado contra Sevilla... Pues seguramente aquí ya habría sacado a los titulares... Para ver si así de casualidad se haga un empate. Pero... Viendo que ya estamos clasificados... Me da absolutamente igual este partido. Pues vamos a meternos en octavos habiendo ganado solo tres partidos. Para que veáis la fase de grupo tan lamentable que hemos hecho tanto nosotros como en Sevilla. En Sevilla... Ha perdido dos contra el Liverpool. Ha perdido uno contra los otros. Ha ganado el otro. Pero es que en Sevilla ha empatado un partido contra el Anderlecht. Recordatorio. No, si está muy bien el recordatorio. Lo que pasa es que no tengo dinero. Está muy bien que recuerdes, ¿eh? Pero no... No, no tenemos aquí dinero para pagar. Hay rueda de prensa... Ponga acá, rueda de prensa. A ver qué me quieren decir. ¿Me felicitarán por esta clasificación? Hace meses que Tomás no marca. ¿Cómo que hace meses, tío? Pero si hace un momento es tu actriz. ¿Marcará hoy? Ni he mirado a las otras respuestas. ¿Marcará hoy? No va a marcar, no va a marcar. ¿Afectará vuestra victoria anterior a los animales del rival? No, es el Liverpool. Ha ganado todo. ¿Tenéis capaces de conseguir la victoria esta vez? Voy a volver a decir lo de se van a enterar, pero... Esa respuesta no la diría... En vida real no la diría nunca. Porque nunca sabes lo que puede ocurrir. Porque puedes decir, se van a enterar... Píquenme de Andrés. Y no, no me apetece. Pero yo lo voy a decir aquí porque esto es un juego. Y porque sirve para que los jugadores estén más motivados. Bueno, me pique a Liverpool... A ver. Es honesto que íbamos a perder con los titulares. Con los suplentes no sé cuánto me van a caer. Caen tres. Caen tres. Se lesiona ya luego. Espero que se aleve. Ha marcado Thiago Almada. Para el Liverpool han marcado Fabinho. Queita y Mane. Pues acabamos la fase de grupos. Y ahora sí. Creo que tenemos que avanzar... Creo que tenemos que avanzar un poco más. Porque puede que haya partidos este miércoles. Y diría que ahora sí... Podemos... De hecho ya hay cambios en el calendario. Así que sí. Tenemos ya rival. Vale, me gustaría haber visto los posibles rivales. Antes de conocer el rival. Pero bueno. Vamos a ver directamente el rival. O no, si lo doy rápido. Ah no, seguimos en fase de grupos. Vale, pero han terminado. Sí, han terminado. Bueno, pensamos por abajo. Nos puede tocar el Bayern de Múnich. Vale. Fuera. Nos puede tocar el Madrid. Fuera. El Tottenham. Fuera. El PSG. Fuera. El Barça. Fuera. El City. Fuera. No nos puede tocar el Liverpool. Y nos puede tocar el Atlético de Madrid. Fuera. Posibilidades de llegar a cuartos. Voy a dar un 1%. Voy a dar un 1%. Porque hay que dar algo. Porque no es imposible. Es futura. Pero muy poco. Muy, muy poco. Tonali recuperado. Eso me gusta. Y Yalou simplemente 7 días. Fuera. Vale. Me gusta lo de Tonali. Lo de Yalou. Bueno. Es leve. Y ya con la recuperación de Tonali no va a ser tan importante. Y vale. Pues bien. Bien, bien, bien. Pues Florentino que vuelve aquí. Y Yalou que lo vamos a poner. Pues voy a quitar al jugador que menos resistencia tenga. Que creo que lleva Félix. Sí. Parece que lleva Félix. Pues vale. Pues ahí tenemos un reserva más. Algo es algo. Vale. Todo listo. Supongo que sí. Florentino vuelve al once suplente. Tonali vuelve al titular. Y partido contra Fama. Y Kau. No sé si es el último. Si es el último del año lo vamos a hacer. Vale. Creo que es el último del año. Si es el último del año lo vamos a hacer. Y dejamos el piso de aquí. Lo hacemos. Enseño las estadísticas. Y ya yo hago recolección de estadísticas y todo eso. Después de este partido. Creo que sí, ¿no? Es el último. Sí, es el último. Vale, vamos a hacerlo. Venga. Además, como el modo carrera de total mundo se usa una serie larga. Pero que solo tiene un vídeo a la semana. Pues no pasa nada. Si hago el vídeo más largo hoy. Se dura 32 minutos. Benfica, Fama Likau. Después de tirar esa última jornada de Champions. Y un gol de McAllister. Un doblete de Joao Félix. A partir de los goles esos que marcamos con Joao Félix jugando. Ha empezado a marcar en simulación. Y eso me gusta. Es bueno. Es importante. Empezó muy fuerte y se ha apagado claramente el Boadou. Boadou empezó en concreto con el tío que dio 7 goles o algo así en 3 partidos o en 4 partidos. Empezó muy fuerte Boadou pero se ha apagado claramente. Pero clarísimamente. No te desanimes Florentino. Quiere más minutos Chiquiño. Bueno, en fin. Tendrás más minutos. Aunque no sea ahora. Pues quién iba a decir que vamos a cerrar también esta primera parte de la temporada. Cuando empezamos mal. Empezamos perdiendo uno de los primeros partidos en Liga. En Champions se nos lió con esa derrota contra Sevilla. Y al final acabamos la primera parte de la temporada. Primero se liga con ventaja. No mucha pero tenemos algo de ventaja. Y en octavos es Champions. Quién iba a decir eso. Con el mal comienzo que tuvimos. Me voy a poner arriba. Vamos a hacer así una pasada rápida por las estadísticas de los jugadores. En esta primera mitad de la temporada. No me voy a parar a mirar las estadísticas individuales del jugador. Esto ya lo haremos cuando acabe la temporada. Pero hago una pasada por aquí ahora. Por si algún jugador sale en el mercado de invierno. Que es algo que puede ocurrir realmente. Ojo a McAllister que está cerca ya de las dobles figuras. 8-9. 10 goles para Asomodoy. Yo a Félix y Guadu. Bueno pues hay que dar a todos esos datos. Con esto vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima cracks. Adiós.